La colaboración ciudadana Es la colaboración ciudadana, ¿no? Y a través de los diversos canales que tenemos de información no hace falta hacer una denuncia formal, ni siquiera identificarse, nada más que decirnos que ha notado alguna cosa rara en algún sitio y inmediatamente nosotros ponemos en marcha los efectivos que tenemos y en este caso concreto con mucha rapidez. Se produjo la denuncia ya por el final de octubre, minuto de noviembre y en mes, mes y medio hemos logrado desmantelar con registro a varias viviendas. Se han detenido a cuatro personas y se ha intervenido una red de menudeos, pero importante, ¿no? Había cocaína, marihuana, en fin, hachís, dinero, balanza de precisión, en fin, varios coches, telefonía, armas de fuego, incluso navaja, en fin, en una palabra, que es el crimen organizado y estas cuestiones, pues a nosotros nos preocupan mucho. Hay que felicitar aquí a la brigada que ha llevado este asunto de estufa, pacientes, concretamente, la policía judicial, pero el resto de compañeros, todos, ¿no?, que están haciendo una labor impagable y que en muchas ocasiones, cada vez que damos los resultados de los índices que tenemos de seguridad y de resolución de problemas, estamos un poco asustados porque cualquier cosa que se produzca en el sentido contrario nos puede estropear esos índices que están muy por debajo de los índices nacionales. Aquí en la provincia de Jaén, con un ratio de personas por habitante un 33% menos que en el resto de España, estamos 20 puntos por debajo en hechos delictivos, como consecuencia de la labor disuasoria que se está haciendo por parte de la policía en estas cuestiones. Y, además, tenemos un ratio también de resolución de asuntos muy alto. Entonces, estamos ya en que entre 5 y 6 asuntos de los que se denuncian se resuelven. Y eso, de luego, es una labor incomiable y por eso hay que felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de esta y, concretamente, en este caso, al cuerpo nacional de policía por esta operación, que ha sido una operación magnífica y que, junto con la que hemos venido haciendo estos meses atrás, pues vamos a tener fuera de juego a todos estos vendedores de estos productos, que hay gente por ahí en otras instancias que quiere que se legalicen o que se levante la mano, que duda cabe que son muy perjudiciales para la salud y en eso estamos luchando permanentemente y esta operación es una muestra de ello. Gracias. Gracias. Gracias.